su invitado de ex arquero de Everton se despidió de sus redes sociales recibiendo el cariño de la gente de oro y cielo se va a San Luis de Quillota tiene una historia de vida ahí bien potente en esta última parte quería ponerse los guantes, me imagino que en Everton pero va a ir a préstamo, Franco Tornacholi ¿Cómo le va? Gusto en saludarlo Hola, muy buena tarde para todos, muchas gracias por el llamado un placer hablar con ustedes Veía algo en redes sociales y quedaste en el corazón de los viñamarinos pocas temporadas en Everton pero te despidieron con con mucho cariño contextualicemos un poquitito, Franco jugabas, hiciste buena temporada en Everton luego fue se te detectó un cáncer a los testículos, ¿no? y ahí lo pasaste mal no sé si el tratamiento lo hiciste en Argentina o acá, y como primero que todo ¿Cómo estás de tu enfermedad? ¿Estás saliendo adelante? ¿Los pronósticos? ¿Ya está vuelta al fútbol, no en Everton, sino en San Luis? Sí, bueno muy contento, la verdad que muy contento por el cariño que he recibido de la gente de Everton fíjate que con poco tiempo, un año y medio recibir tanto cariño a uno lo deja muy contento así que eso te da fuerza te da fuerza para seguir metiéndole porque bueno, te reconoce en el trabajo y sí, volví después de del tratamiento que lo hice acá en Chile a la quimioterapia, a la quimioterapia la hice y bueno, empecé empecé el año con la noticia que tenía que tenía cáncer y terminé el semestre sumando cuatro partidos la verdad que para mí para mí es muy importante quedé muy contento porque bueno por ahí me imaginaba que podía durar un poco más el tratamiento y así, pero por suerte por suerte terminé el año jugando un partido y me sentí cómodo me sentí muy bien entonces ahora contento de que me sale esta oportunidad de ir a San Luis de Quillota a jugar Un gusto saludarte, Waldemar, por acá Bueno, una historia de vida que obviamente es difícil a veces de aceptar pero entiendo que o imagino que a la vez también te fortalece en donde uno empieza a ver las cosas de una manera diferente y a pesar de que hoy te toca ir a San Luis que está muy cerca ahí de Viña recibiste todo el cariño de la gente de Everton y tuviste una muy buena campaña en Everton imagino que independiente del paso hoy por hoy por San Luis la idea tuya es el día de mañana de volver está Depol y muchos decían no se tendría que haber ido porque Depol necesita de alguien que esté constantemente ahí con la posibilidad, claro hasta incluso de ser titular y eso le podía jugar en contra pero ¿cuál es tu visión de vida hoy por hoy en relación a lo que te tocó pasar y a lo que te toca pasar incluso también en lo deportivo? Sí, la verdad que bueno yo el año pasado jugué todos los partidos quedé satisfecho digamos con mi rendimiento y bueno me tocó tener esta enfermedad dejar el puesto que lo ocupó Fernando lo ha hecho muy bien ha hecho una mitad de año muy buena entonces así es el puesto del arquero sobre todo me toca hoy esperar porque el puesto lo está ocupando Fernando y bueno se buscó una opción una opción de salida para poder para poder estar más cerca de jugar y bueno hoy estoy pensando en San Luis y bueno renové extendí el contrato hasta 2023 la idea en principio es que a fin de año vuelva pero bueno ya ahora no pienso a fin de año pienso en lo que viene ahora que es San Luis estoy comprometido con el equipo y sería de falta de respeto pensar en lo que viene a fin de año hoy estoy al 100% para San Luis un equipo que me abrió las puertas y estoy muy contento me recibieron de la mejor manera entonces ya comprometido ya de lleno a dar el 100% en San Luis de Quillota para lograr los objetivos que tengamos Franco te quería en esa línea en algún momento pensaste en el retiro después de la noticia después de o siempre fuiste optimista en primero tranquilamente a pesar del golpe que significa lo que te comunicaron el tomarte el tiempo para ver cómo lo ibas a resolver y si hay algún riesgo que te lo trasladó la parte médica te dice mira la verdad que lo recomendable no es seguir haciendo deporte de alta competencia pero obviamente depende de ti y ahí tú asumes esa responsabilidad para que nos cuentes porque sigo creyendo que es un tema súper delicado y que es difícil tomar la decisión de seguir activo en algo tan exigente como es el fútbol profesional sí bueno yo la verdad desde que me diagnosticaron el tumor testicular en ningún momento se me cruzó por la cabeza dejar el fútbol es lo que amo me encanta jugar al fútbol disfruto muchísimo entonces no era en ningún momento lo pensé no seguir jugando sí dejé en ese momento las preocupaciones de fútbol y me enfoqué en recuperarme rápido y los doctores en ningún momento me dieron un pronóstico un diagnóstico que a mí me me deje con la idea de no jugar todo lo contrario enseguida me dijeron que era uno de los cánceres más curables 98% de curabilidad que no tenía no te dejaba secuela entonces más entusiasmado traté de enfocarme en recuperarme rápido y bueno con respeto a la pregunta anterior que no respondí que me deja una enseñanza me deja una enseñanza la verdad que grande de disfrutar de disfrutar todo disfrutar más que nada el fútbol que es lo que disfruto y tiene una fecha de caducidad nos jugamos toda la vida entonces en esa parte estoy disfrutando más que más que antes siempre lo disfruté pero pero hoy por hoy disfruto todo me tocó jugar estos cuatro partidos en Everton y fueron de los partidos que más he disfrutado y te dejo una enseñanza para la vida también para la vida para disfrutar de todo de los pequeños momentos que te va dando la vida porque porque no sabemos a mí me toca un cáncer que es curable pero pero cualquiera le puede tocar otro cáncer que están peleando muchas muchas personas y entonces bueno se merece las personas que pelean por la vida que todos disfrutemos de lo lindo que te da la vida bonitas palabras nada pues Franco desearte todo el éxito del mundo que te recuperes que vuelvas a tu nivel y que de pronto el retorno a Everton sea ahí bajo los tres tubos como titular mucho éxito bueno muchas gracias por la llamada y los buenos deseos que pasen muy bien abrazo